Volvemos con las predicciones pulso esta vez para el partido entre Senegal e Inglaterra El juego de los colores, carro amarillo que pase suma punto Senegal, carro rojo que pase suma punto Inglaterra El primero que llega a 10 será el ganador, va avanzando Inglaterra por ahora Los europeos toman ventaja, mientras tanto yo me tomo mi tiempito para contarles que este encuentro se va a disputar el domingo a las 2 de la tarde Para que lo sintonice, para que lo tenga claro, domingo 4 de diciembre a las 2 de la tarde estarán disputando los dos equipos Ahora volvemos a la carrera, 3-3 por ahora, partido parejo el que pronosticamos en pulso Vean, hay en este momento una pausa para que usted se tome su tiempo para que vaya y mire el calendario y mire como avanzó Senegal Mire como remontó Senegal, metió 4 carritos en una, va sumando también Inglaterra, 8-5 está, 8-6 en este momento Y siguen avanzando, y siguen avanzando los dos con una breve pausa, por ahora no suma ninguno Ahí sumó Inglaterra, 8-7, el partido se pone parejo, 9-7 está 1 Senegal, está 1 Senegal de quedarse con el pase a cuartos Vamos a ver que termina pasando, sigue la predicción en pulso, vamos a ver, suma Inglaterra Se va acercando a la igualdad, 9-9 está igual, el carro que llegue será el ganador Vamos a ver si es rojo o amarillo, estamos a la expectativa, pasó Inglaterra Avanza los cuartos de final de pulso